Estamos en diálogo con el presidente del Círculo Médico de la Provincia de Catamarca, el Dr. Gabriel Correa, para hacerle algunas consultas relacionadas a las variantes Delta y Delta Plus que están generando preocupación a nivel mundial. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y lo primero que queríamos consultarle es sobre estas características que están teniendo estas dos variantes. Bueno, buenas tardes, saludo a la audiencia. Sí, la verdad que es muy preocupante a nivel mundial. En realidad la variante Delta y la Delta Plus se detectan por primera vez en India y hasta el momento se cree que lleva más de dos millones de muertos en esa región. Bueno, lamentablemente se ha expandido por los países de Europa, principalmente Inglaterra, y ha producido, digamos, a pesar de que tenían un alto índice de vacunación en este tipo de países, una enfermedad que es mucho más virulenta y más mortal que la variante simple, digamos, del coronavirus. Doctor, sobre la variante Delta también, se estaba comentando que es necesario que las personas estén vacunadas con las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus para que se puedan mantener inmunizadas ante esta variante, ¿no? Sí, eso se ha visto sobre todo, digamos, en Inglaterra, donde ya los niveles se han alcanzado. Hoy también estuve leyendo que también en Alemania y en varios países de Europa pasa lo mismo. Lamentablemente esta globalización del mundo hace que las comunicaciones ya sean muy frecuentes en Europa, se empezaron a abrir las fronteras, y bueno, lamentablemente esto hizo que esta variante ya ingrese en Europa y esté posiblemente en algunos países de Sudamérica también. Así que bueno, es de gran preocupación. ¿Puede llegar a ser la variante predominante esta, doctor, en el paso del tiempo? Y aparentemente sí, aparentemente sí. También hay una variante que es la variante gamma que ha hecho estragos en países como Brasil o Chile. Y bueno, lo que pasa es que todas las cepas virales y todos los virus en general hacen ese tipo de variantes. Con el correr el tiempo, si la población no está vacunada, va a ir mutando este virus para alcanzar nuevos huéspedes. O sea, las variantes se producen porque tratan de que este virus, para que puedan sobrevivir, tiene que estar en un organismo humano. Si el organismo que está, que es el huésped, está vacunado, no va a poder ingresar. Entonces es como que este virus busca una caparazón o otro tipo de armas para ingresar. Yo creo que la única solución es la vacunación global, la vacunación en todo el mundo, masiva, porque si no vamos a seguir teniendo variantes de todo tipo. Doctor, sobre el tema de la vacunación, ya hace unos días la Ministra de Salud de la Nación había planteado y reconocido que se evalúa una posible combinación de vacunas contra el coronavirus. ¿Qué opinión le merece a usted de esta posible situación que se podría dar en el país? La verdad que no está comprobado, digamos, que se pueda vacunar con distintas vacunas. Lo ideal es hacerla con la misma. Es más, todavía no sabemos cuánto es el tiempo que produce inmunidad las vacunas con las dos dosis. Lamentablemente todavía no podemos tener la segunda dosis de la mayoría y se ha vacunado a muchos, pero con una sola dosis. Esto produce que, bueno, que pueda producir, inclusive, yo creo que este tipo de vacunación no sé si va a ser efectiva contra esta variante tampoco, por lo que también puede ser muy peligrosa. Yo creo que lo ideal es tener la vacuna, ponerla a las dos dosis en el caso de la vacuna y tener las dos dosis de la vacuna igual. Sería como un plan B vacunar con otro tipo de vacuna. Tenemos que imaginar que si esta variante ingresa a la República Argentina va a ser muy, muy complicado la vida que vamos a tener porque es entre un 40 y un 60% más virulente y más contagiosa y produce mucha más mortalidad de las variantes que tenemos ahora. Esto va a producir, si ya ahora estamos ahí con niveles muy altos en todo el país de contagio y de muertos, imaginémonos lo que sería si esta variante empiece a circular en el país. Doctor, situándonos en la realidad local, ya va a transcurrir el mes de junio uno de los tres meses junto con mayo y con julio que se habían planteado desde un principio del ámbito médico como meses claves para atravesar, digamos, la pandemia. ¿Qué viene dejando el mes de junio a nivel sanitario, epidemiológico, aquí en Catamarca? Yo creo que seguimos con niveles altos de lo que es personas que se han contagiado. Más o menos estamos entre 400, 500, hemos bajado un poquito. Esperemos que no aumente con este Día del Padre, de que puede ser que por ahí las reuniones familiares se hayan acrecentado. Más o menos hasta ahora yo creo que era lo esperable y estamos ahí en una meseta alta, pero con una meseta que hasta ahora no ha subido mucho los casos. Esperemos que no suba más. También es bueno, lo que por ahí también es muy preocupante, la mortalidad y la edad de los pacientes que han fallecido, pacientes muy jóvenes, posiblemente también por no tener las vacunas. Pero yo creo que hasta ahora, digamos, lo que más preocupaba que era el sistema sanitario, que no eclosione, por lo menos hasta ahora se ha mantenido con niveles altos de ocupación, de camas, de terapia intensiva, de internación, pero de todas maneras viene soportando el sistema sanitario bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!